Por un paro que tenemos programado, se ha decidido no hacerlo. Sí, lo que se está haciendo actualmente es una evaluación de todos los servicios en todos los hospitales y de ahí denunciar todo lo que son falencias, todo lo que está faltando en el caso de Cachal, por ejemplo lo que es el tema de quirófano, que está faltando cirujano fundamentalmente y algunos elementos que tenemos todavía en falta, que bueno, hemos estado hablando con el director y está en vía de solución, pero fundamentalmente lo que nos interesa es el tema del cirujano para poder hacer la cirugía que tenemos de demanda. Y por otro lado, el tema guardia también, porque entendemos que un solo médico de guardia no puede estar las 24 horas, así es que estamos tratando de que se nombre más personal médico. ¿Cuántos cirujanos con el hospital? Bueno, nosotros tenemos permanente un cirujano que es el doctor Sala y alternativo el día lunes el doctor García Medina, que con él estamos haciendo cirugías generales, pero es una sola cirugía porque él también está de guardia ese día, así es que nos impide hacer varias cirugías. Y por otro lado, tenemos la expectativa en cuanto a lo que es la reestructuración del servicio de guardia del hospital Showson, que allí habría la posibilidad de que venga un cirujano los días jueves, entonces haríamos varias cirugías ese día, porque ya podríamos hacer funcionar el quirófano prácticamente todo el día. ¿Y hoy por hoy cuánta es la cantidad de cirugías que se realizan? Nosotros estamos haciendo una cirugía en general el día lunes y se está haciendo, bueno, lo de obstetricia sí, porque en obstetricia hay dos médicos que están permanentes allí, así que no hay problema con la cesárea y todo lo que, digamos, en cuanto a lo que es la cirugía eléctrica nada más. Y con respecto a las cirugías generales que se presentan, un día feriado, un día que no está el doctor García Medina, bueno, hay que derivarlo porque hay un solo cirugía en general. Bueno, ¿y esto qué llevaría cuando se dice un renovamiento, se puede decir así, de cómo está el situación quirófano, el comportamiento, todo lo que está, ¿qué lleva a qué? Nosotros lo que hemos planteado es las necesidades y de acuerdo a eso a través del sindicato sería la posibilidad de que se cierren algunos quirófanos de la perifería. Nosotros pretendemos que esto siga funcionando, aunque sea media, pero que siga funcionando. Pero si la evaluación que haga el sindicato, de acuerdo al informe que hemos pasado y de acuerdo a cuando ellos vengan y vean, vemos si está en condición el quirófano de seguir trabajando o si directamente se pide el cierre del quirófano. Y en este caso, ¿cómo sigue todo desde el sindicato médico? Más allá de que se han suspendido, como decía usted, bien, el tema de las medidas de fuerza. Sí, nosotros lo que está haciendo el sindicato en este momento es seguir insistiendo sobre la ley de carrera y lo que le decía recién, fundamentalmente, de las condiciones laborales en las que estamos y ver de qué forma se va a solucionar y denunciar todo aquello que se está haciendo mal, ¿no es cierto? Y todo lo que está en cuanto a lo que es, no solamente los profesionales médicos, sino también todo el personal de apoyo que en una guardia, en un servicio, llámese cómo se llama, me parece que nosotros aquí en Hachal, por ejemplo, en el servicio de clínica médica tenemos dos médicos nada más para cubrir la semana, entonces tenemos el laboratorio de tres bioquímicos que no alcanza con sus horas profesionales para cubrir la semana. Así es que en eso tenemos que hacer hincapié y ver de qué manera lo vamos a solucionar. En resumida, en su cuenta, todo implica y todo es cierto que es la falta de personas, ¿no es cierto? Exactamente. Nosotros estamos fundamentalmente en la falta de profesionales y, como les digo, algunas cosas que sirven de apoyo a quirófano o a la guardia como es el laboratorio, pero que también es la falta de personal. ¿Está previsto una nueva reunión con la ministra para que se puedan abordar estos temas? Bueno, miren, nosotros, de acuerdo a lo que se ha resuelto en el secretariado, no se va a reunir con el doctor Correa. Nosotros lo que se pide es una reunión con la ministra y ahora se ha pedido una reunión con el gobernador para tratar este tema. Así es que ya está todo presentado, digamos, para ver si el gobernador nos puede recibir, para recibir a la secretaria del sindicato para ver qué solución hay y qué plan de salud hay. Para finalizar, ¿no? ¿Esta situación es solamente en el hospital San Rodo o en toda la provincia? No, el problema es en toda la provincia. Fundamentalmente lo que son los hospitales de perifería y el hospital Chausen que se han inaugurado varios lugares, salas de atención y todo y que no están funcionando casualmente por la falta de personal. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, ahí está la...